Hace algunos días subí este video al canal y en solo unas horas pasó esto. Tampoco me dejaron de llover comentarios pidiéndome un tutorial de cómo m**** lo hice. Bueno, te cuento que todo comenzó con un mensaje que me llevó a una página de Facebook. Acá me quedé un rato hasta que me topé con esta imagen y pensé, no puedo dejar pasar la oportunidad de animar esta obra de arte. Así que eso fue lo que hice. Me preparé un buen mate, descargué la imagen, me armé una serie de carpetas, abrí un proyecto de After Effects e importé esta maravilla de ilustración. Ahora, todo esto lo hago enteramente en After Effects porque me siento cómodo con el programa. Si vos te sentís mejor vectorizando una imagen en Illustrator, dale para adelante. Primero, armé una composición, obvio. Pensé que cada mechón de Goku debería moverse individualmente, por lo tanto me las ingenié trazando cada uno en forma separada. Comencé usando la herramienta de pluma, en una nueva capa de forma. Hasta acá nada complicado. Cada mechón tiene la forma de una gota o algo por el estilo. Y renombro las capas para tener todo limpio y ordenadito. Ah, por cierto, ¿pensaste que lo primero que iba a hacer es un boceto de mi proyecto? Nah, eso se lo dejo para los que saben. Hasta este momento no tenía nada planeado, solo experimentaba con lo que hacía. Así que dejé listo ese pelo frondoso que Goku tiene y continué con su cara. Ya que no tenemos detalles de esta imagen, podemos tomarnos ciertas libertades. En fin, su cabeza ya está lista, ahora pasemos al resto de su cuerpo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cada porción del dibujo que querés animar debe estar separada del resto. Esto te va a permitir animar sin complicarte mucho la vida. Como por ejemplo, los brazos están separados del cuerpo y a su vez están separados en brazo anterior y posterior. Por lo menos así lo llamo yo. El torso también está separado en dos partes, el pecho y abdomen. Esto me va a permitir crear esa animación de respiración que hacen todos los personajes de anime enojados. Para la cintura y la parte baja del cuerpo, en mi caso lo dividí en cintura y piernas. No vi necesario hacer algo específico con los pies, porque no. No tengo una explicación lógica para esto. Bien, ya tengo la silueta de Goku y ahora voy a pasar a crear la sección del cuerpo donde le pega la luz. Todo está en la imagen de referencia, así que no tengo que inventar absolutamente nada. De vuelta voy creando capas de forma y trazando sobre el dibujo. Lo que si tenés que tener en cuenta, a esta altura, es que estas capas deben estar vinculadas a la sección que le corresponde. Por ejemplo, acá tengo esta parte del antebrazo. Si muevo el antebrazo, esta parte no se mueve. Entonces, solo tengo que tomar este rulito de acá y llevarlo a la capa perteneciente al mismo antebrazo. Ahora si, vinculado. Te muestro un truco para estos brillos de los bordes. Si no tenés ganas de ponerte a trazar demasiado finito y que te quede justo alineado con la capa de abajo, podés hacerlo de esta forma. Luego seleccionás la capa y buscas el efecto Set Matte. Acá elegís la capa de abajo para que la use como máscara. Ya está, te ahorras el ser prolijo. Ahora, ya que a todas las capas no las voy a tocar nunca más, puedo venir a cada una y tildarle esta opción. Luego me vengo a esta parte de arriba y habilito a este tipito. Todas las capas que tenían dicha opción habilitada, se esconden. No se borran, solo se esconden. De esta forma voy limpiando mi espacio de trabajo. Ok, ya tengo terminado mi personaje en una forma vectorizada y limpia. Creo que ya tengo todo listo para comenzar a animar, pero antes me encargué de precomponer las secciones con las que voy a trabajar. Es para no hacerme tanto lío al animar. Con lo primero que comencé fue con la cabeza. Claro que cuando vas a animar algo, tenés que tener un plan previo, un boceto del cual va a ser la acción. En mi caso, no había nada del otro mundo. Tanto el pelo de Goku como su ropa, o lo que le queda, se mueve al ritmo del viento. Acá es donde cae una herramienta que hizo todo esto posible con muy poco esfuerzo. Para generar este movimiento ondulante, usé un script creado por Anthony Possibon. Me espero haber pronunciado bien su apellido. Este flaco crea animaciones extraordinarias y tiene su propio canal de YouTube donde muestra como hacer algunas de sus obras. No está de más decir que tenés que ir a verlo si te interesa todo este tema. El link a su canal lo vas a encontrar en la descripción del video. En fin, volviendo a la animación, antes de poder usar esta herramienta, tengo que preparar cada capa que va a ser animada. Para eso agrego pins de esta manera a cada una. Todo esto lo voy a estar explicando con mayor detalle y con otros ejemplos mucho más prácticos en los próximos videos de esta serie. Una vez terminado ese proceso, puedo abrir la herramienta de la que te hablé y ejecutar su magia. Dependiendo de algunos factores, el resultado puede variar. En mi caso, terminé con el pelo de Goku moviéndose de esta manera. Con este script no solo vas a poder cambiar la frecuencia de movimiento o amplitud, de donde queres que sople el viento, en fin. Anthony es un genio por haber hecho esto y encima es gratis. Todo este proceso también lo hice con las partes rotas del pantalón de Goku. Cada detalle cuenta. Los pies fueron más fáciles, porque solo tuve que animar la rotación de cada uno según el tiempo completo del video. Cuando Goku se eleva, los pies bajan, y lo inverso pasa cuando Goku desciende. Ahora, para el torso y los brazos, usé el plugin Dweck Vessel. Seguro lo conoces. Es famoso por ser usado en el rigging de personajes y otras cosas similares. Este plugin también estará incluido en más detalles y con ejemplos en los videos de esta serie. Bueno, en este caso lo usé para generar el rig de esta parte del cuerpo. Aunque sé que la animación es, dentro de todo sencilla, no deja de tener un cierto nivel de complejidad. Así que el plugin Dweck me ayudó bastante. Pero creo que toda esta parte de la animación no hubiese sido posible sin tener en cuenta ciertos aspectos claves del motion graphics. Y si no tenés idea a que me refiero, hace un tiempo te hablé de LABASAD en este video que te dejo por acá. LABASAD es una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. No sé si todavía lo tenés presente, pero te hablé del Master Online en Motion Graphics. Y ya que te interesaste por el Master Online, me gustaría decirte que en LABASAD han sacado un nuevo Master Online en Motion. El Master Online en Motion Graphics con After Effects y Cinema 4D. Es un Master pensado para aquellos profesionales, ya sean diseñadores, editores de video, ilustradores, que desean aprender las herramientas del Motion Graphics para poder incorporarlos en su práctica profesional. En LABASAD las clases son online on live. O sea, en directo. Todos los profesores son profesionales en activo del sector del Motion Graphics. Además, aprenderás a través de proyectos prácticos con los que saldrás con mucho material para tu portfolio profesional. O sea, cosas como las que estás viendo en este video, las vas a poder hacer con mucha más fluidez teniendo una formación como la que LABASAD ofrece en su Master. El Master empieza ahora en Junio, así que si querés tener más información, visita el link que te dejo en la descripción. Volviendo a nuestra animación, al resplandor del pelo y algunas partes del cuerpo, lo que hice fue aislar las partes más brillantes de la imagen usando diferentes efectos como Colorama y Shift Channels. De esa manera tengo 2 partes animadas iguales, pero una es usada específicamente para generar el resplandor. De nuevo, no sé si es la mejor manera de hacer eso, pero me sirve y logré solucionarlo. ¿Vos cómo lo hubieras hecho? Dejamelo dicho en los comentarios. Ahora, pasando a todos los rayos y efectos de electricidad, posiblemente te decepciones saber que también usé una herramienta que ya tiene estos efectos. Esta herramienta se llama RTFX. El link también te lo dejo en la descripción. Esto no significa que no te vaya a mostrar cómo hacer este tipo de efectos desde cero, todo lo contrario. Vamos a ver animación de diferentes tipos de efectos como humo, fuego, partículas, agua, electricidad, etc. Pero para esta ocasión no necesitaba nada muy rebuscado. Por eso decidí usar estos efectos prehechos. Como Goku ya tiene todas sus animaciones orgánicas hechas, era hora de hacerlo flotar por los aires. Para eso me traje un shape layer vacío y vinculé todas las capas que pertenecen a Kakaroto a este objeto. Luego animé la propiedad de posición del shape layer de arriba a abajo. Y nada más, ahí tenés algo que flota. Para las rocas no fue tan complicado. Solo hice algunas formas usando la herramienta de pluma. Lo mismo para el resplandor en esta capa. Para animarla solo lo hice con la primer forma usando la propiedad de rotación. Repetí este proceso algunas veces como para tener diferentes rocas. Luego las dupliqué y moví por toda la pantalla. A algunas incluso les agregue el efecto Fast Box Blur para dar una sensación de profundidad. A cada capa le agregue un sutil movimiento de arriba a abajo con un total de 8 segundos de animación. Hasta acá esta es la animación que me quedo, algo que puede ser usado totalmente en bucle. Ahora pasando al principio de la animación, lo que hice fue tomar a Goku y renderizarlo solo, sin fondo ni nada. Use el codec QuickTime en MOB con el alfa habilitado para tener la información de transparencia en el video. Luego importé ese video y me lo traje a una nueva composición. Esto lo hago por temas de eficiencia y que After Effects no exploten el proceso. Primero tengo una capa de Goku por cuenta propia. Esa capa la dupliqué. Una la usé como sombra y la otra como el destello de luz que generan los efectos eléctricos. Todo esto lleva a un proceso más a fondo que te voy a estar mostrando en los próximos videos. Pero básicamente es tomar los efectos eléctricos y usarlos como máscara para revelar la capa de Goku que no es negra. Por cierto, se que voy muy rápido con todo esto, pero decime, ¿Qué efecto te gustó más y cuál querés que profundice en los próximos videos? Déjamelo dicho en los comentarios. Pasando a la parte de la energía, usé un sólido al que le puse el efecto Fractal Noise. Después de jugar un poco con las propiedades y animarlo, llegué a algo así. Por debajo usé el efecto Bulge para deformar la sección donde va a estar nuestro querido personaje. Lo enmascare y quedó con forma de huevo. Teniendo esta base, puedo generar distorsión en cualquier imagen como lo hice al principio de la animación, usando efectos como el Displacement Map. En fin, después de haber dado tantas vueltas, seguir descubriendo como armar ciertos efectos y momentos, así fue como quedó esta animación. antes de ver el video. ¡Gracias!